El 8 de septiembre de 2022 va a pasar a la historia para los ingleses por ser el del fallecimiento de su reina Elizabeth Isabel II, pero va a pasar a la historia para nosotros porque es el día que la Real asaltó Old Trafford. Vamos con el 90 de oro de esa victoria de la Real. Manchester United 0, Real Sociedad 1. No es el 90 de oro más feliz porque la copa está en otro nivel, pero es uno de los 90 de oros más felices. Esto es 1909, la sección de un equipo que ha ganado en Old Trafford. Empezamos. Nos ha sorprendido Ivano Aguacil de primeras con John Pacheco como central titular. Lo decía ayer en la sala de prensa de Zubieta antes de subirse al avión camino a Manchester. Si están en la plantilla es porque yo confío en ellos. Si están, no, lo decía en Carrington, de hecho, porque el entrenamiento sí fue aquí, pero el viaje, la rueda de prensa fue después del viaje. Si está Pacheco en la plantilla es porque confío en él. Si no hemos fichado en central es porque confío en los que tengo. Y la verdad es que nos quitamos el sombrero con John Pacheco en el estreno. Lo demás, la Real lo he esperado con Ramiro Gorosa, Belaritz de Luz Tondo, John Pacheco ahí en Muñoz. Zubi, Mendy, Merino, Silva y Bryce en este rombo que ya no sabemos de memoria. Y arriba, igual un poco de sorpresa, ¿no? En esos dos puestos que teníamos un poco de dudas, ¿no? Sadik Umar, primera parte, Alexander Sorro la segunda. Y Takekubo con Sadik Umar jugando en el estreno, en el ataque de la Real. Una primera parte en la que la Real ha sufrido, pero tampoco mucho. Ha tenido un gol anulado Cristiano Ronaldo, pero la verdad, para los que no entendieron mi tweet de Cristiano nos va a meter dos o tres, era para esto. Era para el contragace y ha funcionado perfectamente. Cristiano Ronaldo que ha dejado unas sensaciones de ser un futbolista muy diferente al que recordábamos. Ha tenido una y la ha metido, eso es verdad. Pero ha tenido un par de errores la Real en ocasiones que Cristiano normalmente no habría perdonado, no habría hecho prisioneros. Y en esta ocasión, en una Gorosa Bel y en la otra, John Pacheco espectacular yendo al corte, le han quitado la jugada y le han quitado la ocasión. Así que al descanso, la Real sin estirarse, pero dejando por ante el highlight de la temporada ahí en Muñoz, que ha estado espectacular, con un cañito a Casemiro, pues la Real ha llegado al descanso con el 0-0 y parece que se ha encendido la luz. No parece que había un plan. Te decíamos, la semana pasada, Imanol tiene un plan y bueno, con lo del plan de Fernando Alonso parece que es de coño usar ese hashtag, pero el plan de Imanol ha salido a las mil maravillas. Porque en la segunda parte una Real muy diferente, han traído Alexander Sorloff por Sadikumar, misma disposición, pero las cartas han sido completamente diferentes. La exhibición de Takekubo en la segunda parte de Old Trafford, yo no sé si es que sabe que había más gente en Japón viéndole o qué, pero la exhibición de Take Fusakubo en su estreno europeo con la Real en la segunda parte y en un campo como Old Trafford es para ponerla una y mil veces. La Real se ha sentido bien, le ha regalado a Takekubo un gol a Alexander Sorloff que no ha rematado bien, no sé si está más preocupado en empujar a Lisandro Martínez, pero es verdad que esos Sorloff tienes que exigir a EGA porque esas jugadas en estos campos no se pueden perdonar. En la siguiente ha llegado Lisandro Martínez, ha sido un córner, lo ha sacado Bryce en corto, los gilicornes que suelen decir, Bryce para Take, Take para Silva, Silva para Take, Take de nuevo para Silva, y el disparo de Silva lo ha tapado Lisandro Martínez con la mano, matiz importante, según nos dijo hace un par de temporadas, si el brazo está despegado da igual que pegue y que venga de rebote, es mano porque ya has comprado los boletos, porque ese brazo ya está desplegado antes incluso del rebote en tu propio cuerpo, con lo cual es penalti, lo señaliza el colegiado, lo da el del VAR que era Irratti, el que pitó el penalti de Sobosla y el año pasado, en la temporada pasada mejor dicho, pero este año en Leipzig para el empate a dos escandaloso de la Real en Alemania y lo marca Bryce Méndez, una de las dudas era quién tirara un penalti, porque Merino tiró muy mal el último, Alexander Sorlos los tiraba en Turquía, pero no le veo yo con la confianza en la Real como para pedir tirarlo, pero sí que Bryce Méndez con toda la templanza, toda la tranquilidad del mundo, un tío que estaba debutando en la competición, pues ha marcado el penalti, lo ha lanzado al palo a la izquierda de David Egea, no quería decirlo yo, pero David Egea no tiene una buena racha con los penaltis, se le meten el 95% los penaltis, recordaréis la tanda de penaltis precisamente frente al Villarreal, y a partir de ahí la Real se ha soltado, la Real ha tenido más ocasiones que el Llorentes para hacer el 0-2, muy bien Sorlos, muy bien Momocho, espectacular, Taque Fusacubo lo que le ha durado la gasolina, muy bien Imanol con los cambios, para los que dicen que Imanol no gana a los grandes, pues ha ganado en Old Trafford, aunque sea penalti, ha ganado en Old Trafford la Real, vamos a decirlo más alto porque hay que repetirlo más, tenía un plan Imanol, ha salido perfectamente, ha sustituido a los 5, ha sacado la Real, sino poniendo los datos de los años que tienen, sin saber quién ha cumplido y quién no, más o menos por encima, la Real ha acabado con una mía de 23,7 años, menos de 24 años en los 11 que han acabado el partido en Old Trafford, con Arice Lustondo, el único casado y el padre de todos los demás, siendo el más veterano, siendo el 94, después Ramiro y después prácticamente todo niño, es espectacular el partido de la Real que lo ha podido matar en el tramo final, ha tenido una Momocho, ha tenido dos Momocho, de hecho una muy bien de Alexander Sorlos, que quizás ha pecado de ser demasiado generoso, pero si se le ha querido regalar a Momocho, pero que le vamos a pedir a Sorlos con la carrera que se haya pegado, no era mala idea, el pase no ha sido perfecto, ha estado rápido David Egea, y con todo esto, vamos a los puntos de una noche para la historia de la noche, la que la Real asaltó, además con mucho canterano, la Real asaltó Old Trafford, un punto se lo voy a dar a Takefus a Kubo, porque la segunda parte, cada vez que he tocado a Dalot, ha sido como de dibujos animados, ha estado incisivo, le han quitado a Diego Dalot en el descanso, le han puesto a Lindelof, y le ha hecho un roto al central sueco que ha jugado de lateral, le ha hecho todas, ha generado la jugada del córner, ha actuado en la jugada del penalti también, que es posterior a ese córner que él mismo ha generado, ha estado muy bien, ha tenido un disparo, ha estado espectacular Takefus a Kubo, y la verdad que no podemos más que aplaudirle, pero ha habido gente que ha estado incluso mejor, se quedan aquí fuera Momocho, que me ha gustado, Alexander Sorlos, que me ha gustado, la hora que ha aguantado David Silva ha estado muy bien, bastante solo en un medio campo en el que Mikel Merino ha estado más fallón de lo habitual, ha estado bien Aritz Luston, no, pero los tres puntos van a ir para su compañero en la zaga, para el compañero en la zaga del capitán, para John Pacheco, apunten el nombre, lo decíamos, desde juveniles o desde cadetes sabíamos que teníamos un central especial en la cantera, y la verdad es que creo que no juega titular desde el Bernabéu, y se ha doctorado, lo de John Pacheco, el corte que le hace a Cristiano Ronaldo, cuando Cristiano controla con un pie, le intenta hacer un sombrero y le aparece, pum, y te la manda a córner, es espectacular, ha tenido 3-4 jugadas en las que ha tapado errores de compañeros brutalmente al corte, porque es muy bueno, no soy un Pacheco, ha tenido un par de errores, es verdad, en alguna salida, pero bueno, tampoco le vamos a exigir un partido perfecto, porque bueno, pero ha cumplido, ha tenido un par de salidas de balón espectaculares, porque es un central muy aseado, con el balón en los pies como se empeña él en demostrarnos en cada partido, y la verdad, que si no hubiera un compañero de defensa, otro navarro que lo hubiera hecho aún mejor, pues John Pacheco se puede llevar los 5 puntos que son para Ayer Muñoz, yo con Ayer Muñoz me quito el sombrero una vez más, hace un año era el mejor jugador de la Real, de campo, yo además sin duda, después de un verano complicado, este verano no ha habido, bueno, no ha habido rumores de salida, porque él mismo salió a desmentir los que algunos dijeron que igual se quería marchar, Ayer es feliz en la Real, y yo soy feliz viendo Ayer a este nivel, el caño que le ha hecho a Casemiro, bueno, lo vamos a guardar para la eternidad, pero en la primera parte se ha fajado, le ha tocado bailar con la más fea, con Antonio, el jugador de los 90 millones de euros, lo ha hecho muy bien, ha tapado muy bien la defensa, solo ha tenido una en la que quizás ha ido donde no debía, pero ha llegado muy bien la ayuda de la defensa de Miquel Merino, ha dado amplitud a la Real en la salida de balón, ha estado muy bien con el balón en los pies, ha asociado bien con Taque Cubo, y la verdad que el partido de Ayer Muñoz, los 90 minutos de Ayer Muñoz en Old Trafford espectaculares, incluso eligiendo cuándo ha tenido que hacer la María en una jugada que ha aguantado muy bien, no se ha visto tampoco exigido en el tramo final con esa María que ha visto, y un año después estamos en lo mismo, la Real sigue ganando 1-0, Ramiro sigue dejando puertas a cero, y ahí en Muñoz sigue siendo un filón en el lateral izquierdo de la Real Sociedad. Ahora se viene Sánchez con sus puntos, es una noche histórica, mañana comprad los periódicos, escuchad la radio porque mañana, mañana hay directo marcado nuestro, a pesar de ser festivo, vamos a estar con una sonrisa puesta porque es un día histórico para la Real Sociedad. Noche histórica la de hoy, si primero se sumaba la noticia del fallecimiento de la que parecía inmortal Reina Isabel II de Inglaterra, ponía en riesgo incluso el disputar el partido del Manchester United frente a la Real, se ha disputado y ha venido la Real y ha dicho aquí estamos, y por fin ha conseguido ganar el Old Trafford en uno de sus sitios más temidos contra uno de sus rivales de las que podría considerarse bestias negras, y por fin la Real ha conseguido una gran victoria en Europa, sobre todo fuera de casa, ha dado un golpe sobre la mesa, ha planteado un partido en principio de no arriesgarse mucho, de mantener la calma, de no perder los nervios, en la primera parte le ha costado un poquito, pero en la segunda parte ha salido un poquito con más ambición, ha encontrado ese gol, y a partir de ahí creo que ha sido la Real, no sé si superior, pero así que ha tenido más, yo creo que ha tenido más el control del partido, evidentemente ha apretado el Manchester United los últimos minutos, pero una victoria que creo que podría ser merecida, por ocasiones han dado parecido los dos equipos, pero por control de partido, yo creo que la Real se puede llevar perfectamente esos tres puntos de forma merecida, y lo he dicho, en un estadio, en un escenario en el que todos lo temíamos, yo me trago mis palabras porque me esperaba una derrota clara, más aún después de la lesión de Roby LeNormal, que es el Valladar de la defensa de la Real, todos lo sabemos, contra un Cristiano Ronaldo que venía descansado, que me imaginaba con mucha hambre, pero lo hemos visto más que con hambre, con falta un poco de ritmo, la verdad, y con esa incertidumbre, con ese miedo que podía tener el equipo frente a estos rivales, en estos escenarios, pero no ha sido así, la Real ha salido con calma desde el principio, intentando jugar sin que le pesara el escenario, sin que le pesara las circunstancias, y al principio yo creo que ha dominado el juego, ha dominado el balón, pero poco a poco se ha ido perdiendo un poco la chispa, y al final el Manchester United, básicamente por colocación y por buena presión, robaba fácil, robaba rápido arriba, y se estaba más cerca del área de la Real que la Real del área del Manchester, entonces la primera parte yo creo que el Manchester sí que se ha impuesto al final a la Real, pero ha sido un 0-0 porque tampoco ha tenido grandísimas ocasiones, sin embargo la segunda parte pues se ha cambiado un poco el chip, la Real ha salido apretando un poco más arriba, generando más juego cerca del área y apretando más arriba, y he encontrado ese penalti que sinceramente si me lo pitan a mí en contra, me enfadaría bastante porque era un balón que iba a portería, evidentemente que ha pegado el brazo de Lisandro, pero se ha tirado a tapar el balón, le ha pegado primero la pierna, y con el brazo ligeramente extendido ha golpeado, y un penalti pues que ha venido muy bien a la Real, que ha definido muy bien Bryce Méndez, con mucha calma y con mucha precisión, y a partir de ahí la Real se ha encontrado a gusto, ha dominado el partido, lo que hemos dicho, y no le ha pesado la presión del Manchester, que obviamente en su estadio necesitaba ganar, pero no sabemos si por un estado de ánimo un poco bajo por la muerte de la Reina Isabel, aunque pocos jugadores ingleses hay en la plantilla del Manchester, pero no han sido capaces de darle la vuelta, la Real ha tenido más personalidad, más control, más templanza yo creo en ese tramo final de la segunda parte, con ocasiones incluso a la contra para matar el partido, pero lo he dicho, una noche histórica, una victoria que hacía mucha falta, y que da mucha moral para empezar esta fase Europa League, ni más ni menos que eso, con esta victoria ahí en Old Trafford, cuando todos esperábamos que los demás partidos fueran los que podían sacar puntos, porque este prácticamente se daba por perdido, y yo así lo hacía, como decíamos, después de la lesión de Robin Lenormand, pero uno de los que ha sustituido a Robin Lenormand, ha sido John Pacheco, yo me esperaba una defensa de 5, pero no, y Manuel ha apuntado por 4 defensas, los mismos que en la jornada anterior, pero sustituyendo, pero los dos centrales, los dos mismos laterales, pero los centrales diferentes, John Pacheco por el lado izquierdo, y Arice Lustondo por el lado derecho, en vez de Robin Lenormand y Igor Zubeldia, y han cumplido muy bien, es verdad que John Pacheco al principio, ha fallado un par de balones en salida, porque el Manchester era muy bien colocado, y no ha sido del todo preciso, han generado un poco de riesgo en contra, pero se ha ido poco a poco viniendo a más, y tenía que lidiar contra Cristiano Ronaldo, una de las grandes amenazas del fútbol mundial en los últimos años, y ha cumplido, no ha conseguido Cristiano tener una ocasión clara, así que John Pacheco podemos decir que ha sido un gran partido, se va a llevar mi primer punto, y una más, ¿cómo decirlo?, una prueba de fuego, un sitio donde de verdad curtirse, y John Pacheco la noche de hoy lo ha hecho, desde luego. Tres puntos van a ir para ataque cubo, porque creo que el que la Real haya tenido más protagonismo en ataque en la segunda parte, ha estado bastante protagonizada por su juego, por su implicación en el juego, por irse a esa banda derecha, donde ha estado Lindelof del lateral derecho, le ha hecho un par de tres de jugadas, que le han metido mucho miedo al Manchester, ha generado juego por esa banda, un par de centros muy peligrosos, y no sé si a partir de ahí ha llegado también la jugada del córner que ha finalizado en el penalti, pero es verdad que creo que ha sido el que ha activado un poco el juego de la Real en ataque, y que ha hecho que llegara ese gol, y que el Manchester dijera, cuidado con este equipo, cuidado con Taque Cubo, que ha hecho un muy buen partido, lo ha sido sustituido, pero entre él y David Silva, que es el que se le puede dar el balón siempre, han generado lo más peligroso de la segunda parte de la Real, que ha sido suficiente para llevarse esa victoria. Y los cinco puntos, al igual que Neko, para Yem Muñoz, porque si tenía al fichaje más caro del verano en frente, que era Anthony recién llegado del Ajax, y recién haber marcado esta última jornada con el Manchester en Premier, era un rival, bueno, un contrincante durísimo defender, y ha estado perfecto a Yem siempre encima, siempre atento, no se le ha ido prácticamente ni una jugada, la última al final ha tenido que sacar tarjeta, pero era muy lejos y ha hecho bien, un partido muy muy completo de Aiyem, también en ataque, con balón, no había casi opciones de salida, y Ramiro con su buen juego le buscaba, y ha salido por ahí la Real varias veces, así que un partido, en un escenario tan complicado, contra un rival tan difícil, contra un duelo uno para uno, de los más complicados de Europa ahora mismo, ha salido airoso, ha salido vencedor a Yem Muñoz, y le considero ya como el lateral izquierdo titular de la Real, y le considero ya como un gran lateral izquierdo, porque si alguno tenía duda, ya vemos que a Yem Muñoz puede competir en los momentos más exigentes, y ha sido el mejor del partido, así que, ¿qué más podemos decir del lateral de Chauri? Y con esto dejamos aquí la clasificación del 90, en unas puntuaciones que hoy igual no esperábamos, pero un resultado magnífico, que da mucha esperanza, que da mucha alegría, para toda la afición que se ha desplegado a Manchester, sobre todo, y que nos hace ver el futuro con mucho más optimismo, porque si ya la Real es capaz de competir y ganar, en escenarios de este tamaño, pues es capaz de todo, evidentemente. Nos dejamos para los próximos partidos, like, suscribíos, seguimos con el 90 de oro, y con todos los vídeos que vamos subiendo esta semana. Gracias. 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 Gracias.